Buenas noches, hay imágenes que jamás tendríamos que ver porque jamás tendrían que haberse producido, como la de un niño de nueve años arrastrado por una corriente de agua donde horas antes sólo había sequía. El niño se atoró en una coladera que no tenía por qué estar en esas malas condiciones. El niño de nueve años que murió ayer en las lluvias en San Miguel Teotongo, en Iztapalapa. El niño asesinado por miles de personas que usan las calles como basureros y por funcionarios indolentes que hoy, literalmente ahogado el niño, taparon la coladera. Es una imagen que jamás tendríamos que haber visto, pero que queda ahí, en los peores registros. El niño asesinado por miles de personas que usan las calles de la ciudad de Estapalapa, Ciudad de México, México, junio de 2018.